bueno hola nuevamente este fue el último reloj que enseñé ahora vamos con este este es un calibre a 125 que antonio me estaba comentando la anterior vez que es del año 1945 y este otro también es otro ojival este me compré de un relojero así ya de segunda mano funcionando pero se me dañó y pues fui a buscar repuestos ante un relojero después de muchos años que estaba ahí guardado en un cajón el relojero me dijo que tenía y que él me lo iba a hacer el trabajo así que le dejé y a la final me doy cuenta cuando me entrega que me cambió una máquina más desgastada con mucho más desgaste y ya me está fallando otra vuelta tengo que hacerle un subservicio estás retrasando una barbaridad es una es un calibre muy bonito a ver si alguien me puede decir cómo se llama cuando las platinas tienen este como brillitos no sé cómo denominar y tiene una platina para el escape otra platina aparte para las otras ruedas en sí está dividido en tres secciones y el volante este calibre es un asiento o mejor dicho es un calibre a 1123 1124 a ver tal vez se puede apreciar por ahí por ahí lo ven ahí está 1123 1124 aquí tiene unas inscripciones en la tapa a ver si se puede apreciar 66 del año 66 no sé decir qué numeraciones se notan ahí y por aquí tiene otro dice del 79 tal vez esto fue las reparaciones que se hizo en ese tiempo se lo tapamos muy bonito ahora vamos con este otro reloj que encontré en uno de los cajones de mi tío que era que lamentablemente también como les comenté ya falleció ese mi tío este reloj da la curiosidad que es uno de los primeros relojes digitales a pila el otro día lo llevan de un relojero pero como que no funcionó y me dijo posiblemente los contactos estén sulfatados y aquí tenía como una lámina de cobre y da la curiosidad que cuando quería medir continuidad de un punto aquí a este otro punto no había nada de continuidad así que lo fui lijando lijando pensando que estaba sulfatado y pues el cobre ha desaparecido ahora no sé qué tal vez le cuele de un papel aluminio dándole forma para que haga contacto pero a ver ya veré cómo solucionarle bonito el relojito y ahora pues les presento otro relojito que fue del primer cliente de aquí de la relojería un citizen cronómetro calibre 8081-10 aquí un poquito falla este contador de horas ya que una de sus rueditas del tambor que tiene para hacer mover a esta ruedita dos dientes habían estado desmochados así que por esa causa no quieres desetear algunos datos desetea pero eso ya es lo de menos le di una pulida como pueden apreciar le he pulido el vidrio también estaba completamente que no se podía distinguir el dial pero aquí está vamos a verle la máquina está ahorita a prueba este su armist también es su original que le di una pulida a ver ojalá que se pueda apreciar la máquina esta máquina estaba tan dañada que hasta esta su media luna la rosca que tiene ahí estaba dañada no ajustaba así que que es lo que he hecho con un poco de teflon creo que se llama lo que se usaba o se sigue usando para las cañerías para ajuste para poner a la rosca para las uniones este como cintita con eso le puse y pues ahora ya ajusta las rosca eso estoy viendo no más que si va a aguantar o no si no lamentablemente va a tener que quedar sin media luna porque tuviera que buscar toda esta platina superior y como te estaba comentando antonio este su anillito que sujeta al a la máquina pues lamentablemente se deformó supongo que por el sol que entra por la ventanita de acá del bus y no había otra manera de achicarlo así que tuve que ir cortando retazo por retazo y ir acomodando este es la primera reparación para un cliente de aquí de la relojería este citizen o como algunos lo llaman citizen diablito creo hoy día me llegaron estos relojitos para cambiarle pila unos relojitos muy llamativos pero como que no le noto lo bueno y pues la olla de la corona ahorita para mí también aquí está su llave ya es hora de darle cuerda porque ya pasaron los siete días este relojitos que compré de ese relojitos que compré de ese relojero también del cual fui a comprar los repuestos para este citizen cronómetro en una semana pues retrasó como unos cinco minutitos bueno eso tendré que ajustarle un poquito más regularle ahí ya quedó tope le ponemos cenora es un reloj muy bonito con águila no sé si alguien me puede decir de qué año más o menos puede ser porque yo ni idea de qué año será esta su llavecita y pues eso sería todo por el momento aquí mostrándoles un poco mi pequeña colección de relojes que me hice durante varios años matándose creo que quedó trabado esta colección hace muchos años pero yo creo que poco a poco conforme vaya dando entrada aquí la relojería voy a ir adquiriendo otra vuelta y pues hasta aquí sería este vídeo un saludo a todos y chau chau a todos hasta la próxima oportunidad y no crean que se me olvidó lo prometido que tenía que hacer una serie de vídeos de la construcción del reloj de madera no crean que se me olvidó lo prometido que tenía que hacer una serie de vídeos de la construcción del reloj de madera aunque se me olvidó la cosa es que aquí estamos en época de lluvia y no tengo otro lugar más para tallar que el patio de la casa y como no hay techo nada pues la lluvia da tremendamente así que pase la temporada de lluvias y lo empezaré a grabar los vídeos Y en otra ocasión mostraré un poquito de mi colección de relojes despertadores Chau chau a todos chau